Los congresistas del Valle se reunieron hoy en la Escuela Marco Fidel Suárez a propósito del proyecto de la Aerociudad del Pacífico, que busca fortalecer la región desde la conectividad del puerto, las vías férreas y el transporte aéreo. Aparte del aeropuerto que está actualmente, que tiene una inversión de 236 mil millones de pesos para separar el muelle nacional del muelle internacional, darle unas mejores bondades al aeropuerto, es crear el Comando Aéreo de Combate Nº 7 para brindarle seguridad a toda la región suroccidental y ser un punto de defensa nacional. Y adicional a eso, la segunda pista serviría obviamente para darle garantías a toda esa operación aérea. Es un proyecto de una enorme importancia, contemplar la posibilidad de que estos proyectos involucren no solo a Cali y la región sur, sino a la región centro y norte del Valle, pues es algo que se abre como posibilidad. La idea es facilitar la movilidad y hacer más competitivos los diferentes clústeres del Valle. Proyectar el Valle como un hub para el manejo de todo lo que tiene que ver con carga, es integrar ese gran potencial que tiene el Valle del Cauca en su infraestructura férrea. En cuanto a seguridad, los congresistas convocaron al ministro de Defensa y del Interior a frenar la actuación de las bandas criminales. La bancada parlamentaria del Valle del Cauca ha solicitado un consejo extraordinario de seguridad el próximo viernes. Después de cuatro años del proceso de salvamento, 710 hectáreas sembradas, 1.300 empleos directos y exportaciones de pulpa a Rusia, Holanda y Chile, la empresa Grajales expuso a los congresistas la obtención de utilidades de 5 mil millones de pesos. Estamos desarrollando un tema agroturístico. Hemos abierto el primer parque temático del Valle del Cauca, el Parque Nacional de la UBA, hace dos meses, que es lo cual esperamos inaugurarlo la primera semana de noviembre. Expandirán la producción a 1.200 hectáreas, iniciarán exportaciones de frutas y hortalizas frescas, e incursionarán en siembra de papaya, melón y pera.